Miraculous, las aventuras de Ladybug Sí, llámame Ladybug Sigue Los dos están hechos el uno para el otro La votación terminó Y ahora comienza la espera para el gran evento Muy pronto Tendrás una cobertura especial desde la alfombra roja Con todos tus ídolos Y luego El increíble show de premiación de los Radio Disney Music Awards Mayo En Disney Channel Es un gallardo príncipe Pero algo hay Princesa Bella Melodías encantadas de Hasbro ¿Cuántos Tsum Tsum quieres? ¡Hasta la luna! ¡Y volver! Tsum Tsum Los personajes afilables más tiernos de Disney Son más de 150 personajes en todos los tamaños No te quedes sin los tuyos ¡Colecciónalos ya! 11 El desafío Personaliza a tu jugador Participa en 5 desafiantes torneos Desbloquea 8 nuevos disparos especiales Diviértete sin límites ¡Ahora! ¡Hola! Me alegra que hayas venido Miraculous Las aventuras de Ladybug Durante el día Las aventuras de Ladybug Hoy presentamos Clima Tempestuoso La competencia Kids Plus En donde hoy se anunciará La afortunada ganadora De nuestra chica del Clima Kids Plus ¿Hola? Listo Ahora regresamos ¡Quiero subirme al carrusel! No, 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 no No, ahora Tenemos que regresar con Adrien Lo prometiste No vas a romper tu promesa, Oz Bueno, no Plan B No se preocupen Todo va a estar bien ¿Y Marinette? No se ha olvidado de ti, Manon ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Paga! Tranquilo, gatito Piensa antes de saltar ¿Tienes un plan? Solo sígueme Ya volvemos con Miraculous Las aventuras de Ladybug En Disney Channel Los Tsum Tsum Son una especie curiosa Tsum Tsum Hoy 19 horas En Disney Channel En Super Hero High Lina Luthor se roba el cristal de poder ¡Vamos, chicas! ¡Hay que atraparla! Construye tus superpoderes Con los sets de Lego DC Super Hero Girls Ok, chicos Va a sonar fuerte Y disfrutar de esta nueva aventura Que está por comenzar ¡Fascinante! Siempre estaré apurado Y que demasiado No me rendiré Este lugar es el mejor Hay música en vivo Genial Oh, 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 oh Se sorprenderán Sé que alguna vez Hablarán de ti Oh, oh, oh Sé que será así Sé que alguna vez Abril es un festival de nuevos episodios en Disney Channel Continuamos con Miraculous, las aventuras de Ladybug en Disney Channel ¡Déjate atrapar! Gravity Falls, un verano de misterio Sigue en Disney Channel Lo único que me importa es seguir con mi plan para destruir a Luna ¿Y cómo vamos a hacer eso? Siguiendo con el plan Lo que hicimos hasta ahora no es nada comparado con todo lo que pienso hacer ¡Quiero más! ¡Soy Luna y Luna! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Soy Luna! Hay miles de ellos Y cinco de nosotros ¡Qué mal pronóstico! Necesitamos otro ¿Qué? Solo en cines Solo tienes una oportunidad Para salvar la galaxia dos veces Aquí está El héroe Uno de los galanes de la galaxia Guardianes de la galaxia ¿Por qué seríamos los galanes de la galaxia? ¡Ja, ja! ¡Qué torpes! Solo en cines También en 3D Disorda 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 Está en tus manos ¿Quién quiere saber cuál es la serie ganadora? Disorda Mañana a partir de las 19 horas Déjate atrapar Gravity Falls Un verano de misterio Ahora en Disney Channel ¿Qué? 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 Creo que alguien pagó para estar en la portada ¿Es legal que una niña use tanto maquillaje? Ay, Pacífica Siempre lo arruina todo Ah, anímate, Mabel Piensa que trollamos a las pelotas ¡Observen! ¿Cuántas estrellas hay esta noche? Esto se puso extraño Ahora recuerda, Pacífica Ganar es todo Oh, oh Y ser lindo Ganar es todo